Un año más vuelve el calor de tu gente alrededor Y en familia quisimos venir a desearte una fiesta feliz Y en la mejor Navidad, como esa noche de paz ¡Feliz Navidad! ¡Voy! Se acercan las festividades En familia planeas las actividades Reconcilias el tiempo de paz con las ganas de estar rodeado de amor ¡Navidad es! Tiempo de parar a descansar Porque todo el año hay que esforzarse y trabajar ¡Verdad! Son días de juntarse y celebrar Siempre es tan bonito regalar y compartir cordero y pan Tú puede que creas en Dios, yo tengo mi propia moral Mira a tu gente a los ojos, eso da igual Porque compartimos valores de los mejores Doy las gracias por esta común cultura occidental Hoy quisiera abrazar a mi abuela fuerte Fui un iluso por pensar que estaría siempre Y desaproveché alguna cena especial Por estar con amigotes en lugar de estar con mi gente Hay familia que se elige y familia que no De chavales pasamos de los segundos Mil halagos a colegas en las redes Pero valoramos poco a quien nos paga los estudios A quien nos pone un plato y nos acoge A quien nos cuida aunque lleguemos sin trabajo Sin pareja y en la ruina Sé que cada caso es un mundo pero es muy profundo Tener a tu familia y siempre la gente igual llega y se va Pero ellos siempre están y no cuestan a corresponderles Más allá de sueños que tal vez no se hagan realidad Más allá de esta humilde canción y de las que vendrán Más allá de discusiones, tontas y lamentos Más allá del estropicio que va haciendo el tiempo Brindo porque es indudable que el mejor regalo Es poder abrazar a las personas que tienes al lado Brindo porque el amor es más fuerte que los bandos Aunque haya limañas que prefieren vernos enfrentados Por eso hemos de ser conscientes de donde venimos Por tantos siglos entre sufrimiento y sacrificio Si pienso en mis raíces siento el corazón henchido Si pienso en estas fechas hoy me siento agradecido Un año más vuelve el calor de tu gente alrededor Y en familia quisimos venir a desearte una fiesta feliz Y la mejor Navidad Como esa noche de va Cuando la nieve cae nadie duerme entre portales Toda la pena va lejos de nuestros hogares Las calles llenas de fantasía y de bondad Y de besos deseos de otro año que vendrá Y me da por pensar en quien se fue y no volverá Lo que no les dijimos por vergüenza o que dirán Sus últimas palabras a risas hasta llorar Y lo que les extraño en esta fecha tan crucial Y esta vez debe ser tan diferente que que gritaré Mostrearemos lo que sentimos pues hoy puedes tener a quien Quieres cerca hacerle ver que estás orgulloso de él Y cantar todos al cien Repare los fogones vamos a cocinar Un chocolate con churros lo vas a probar A disfrutar de las luces de esta bonita ciudad Que nos invada la magia que está por llegar Los platos vienen y van Trela dorada con sal Un cochinillo jugoso no nos vendrá nada mal El calor de los tuyos el resto ya te da igual Y al cantar el postre vamos a reventar Hojaldre y panetone nos queda mucho más Un postre con helado y unas fresas quizás Alfajor con maicena o prefieren el turrón El vasito con la leche no se olviden del roscón Un año más vuelve el calor De tu gente alrededor Y en familia quisimos venir A desearme una fiesta feliz Y la mejor Navidad Como en esa noche de hoy